pero no la hago nada en la cabeza tira 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 hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos de nuevo a atrás y hoy estamos de nuevo con kenya hola kenya hola pues eso hoy vamos a ir por el razortu de tiranos complicado porque las islas pv y a ver cómo se nos da a ver también tengo un tesoro el último momento el tesoro está en b2 está aquí al lado está aquí al lado lejos si no sale bien el de tirano podemos aprovechar el tesoro con el youtube si vemos que no pues no hacemos tesoro que si no luego nos va a pillar que luego al final acabamos haciendo vídeos de 40 horas vale vale la isla isla aquí mira que enfrente la otra vez había tirando cerca vamos a probar en estar aquí justamente tenemos aquí enfrente a ver es perfecto para empezar bueno no se va a dar muchísima experiencia es posible que nos rompa el barco también verdad pero bueno oye esto un 11 este barco no creo tú esquívalo y no te estampes y esas cosas a no poder como yo iba con el mío también está diciendo que no puede atacar ni hacer cosillas guays vale se va a poner por el otro lado pesado ahora empieza la fiesta conseguiremos matar el barco sin que que es una pequeña pierda el suyo guay 700 ahora y empieza a reparar como una posesa no se ha roto el frontal entero creo 700 no esperaba esa hostia es tu barco está hecho de madera de verdad o de esa de barata del mercado barata se nota se nota se nota porque guau nada pero tampoco no se ve que le haya hecho mucho daño eh no hola oye un respeto eh jajaja a ver me estoy quedando aquí quieto eh hay una placa de rota hay una placa de rota kenia no donde no lo se hay una placa de rota me lo esta diciendo me dio por dios kenia que se te hunde el barco lo vas a salir ya 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 está ya está ya está ya está ya está ya está hecho ya está otro lado joder sacarlo y ya se rompe jajajaja jajajaja a ver oye ha sacado 14 nivelazos eh no te puedes quejar está bien muy bien muy bien oye oye lo hemos bollao pero el barco ha salido contento jajaja vale vamos a acercarnos ya directamente a la isla ya le hemos subido los nivelitos suficientes ahora mismo puedes subir a uy podríamos bajar el contrato a tripulación 5 personas más que ya lo que te faltaban los cañones de delante creo pero de atrás no de atrás estos los tenemos los faltaban solamente de delante que son 2 por lo cual ya hubiera tenido suficiente por lo menos para lo básico ¿sabes? para tener un barco básico vale va bien va bien va bien vale no pasa nada kenia todo está bien todo está controlado si en serio es verdad todo va bien ok a ver le subimos más peso de mantenimiento no le subo nada ¿no? a ver por saco total si luego sobra de mantenimiento de hueste menos ah no da igual si ayer hicimos un tesoro y teníamos ya un montón de dinero si ya por eso que realmente luego sobra oye no lo sabía yo me acabo de dar cuenta que con el cañón se pueden cargar barriles explosivos así jolín si por lo cual si te disparas un barriles por si vas a otro barco ¿qué pasa? vale ya tenemos aquí al lado tengo curiosidad ¿podríamos probarlo alguna vez? pues si para ir a alguien para romperle su barco oye que si alguien te reiría con este barco con una vela con corazoncitos oye que yo ya lo he hecho ¿eh? antes del del WIPS si rompió un barco con mi barco lleno de corazoncitos y de calaveras y supercursos oh ¿y de qué tripulación era? ¿qué compañía? para saber era alguien de que tenía las velas de Andalucía con él ¿te acuerdas? sí sí no pasa que no me acuerdo quién era bueno pues aquí estamos ya en la isla ahora vamos a ver el Yutiranus a ver qué tal se nos da y si hay alguno cerca claro medianamente cerca de la orilla la otra vez cuando estuvimos aquí cerca de la orilla no vimos ninguno ah sí sí cerca de la orilla vimos uno sí sí que vimos hubiera uno lo que pasa es que nos lo quitamos de en medio porque a nivel 2 si no nos compensaba voy a hacer un miraje vamos acercando así muchísimo a la orilla y ahora giramos de nuevo vale ahora la cosa es a ver si cojo ah ahí está con la pistola la escopeta mejor vale pues voy a tirar otro por delante que tú tienes mucha más vida que yo y además vas a correr mucho más que yo vale junto nada estoy tensa eh porque sé que de repente va a salir algo sí a no ser que nos hayamos equivocado y que no sea una isla no sí mira el nombre ahí hay un cíclope le pego un tiro vienen tres viene algo viene un grupo ahí que no sé lo que es de fantasma de fantasma vale esos los matas fácil tú el problema es que estos siempre van a salir son unos troles que flipas no les hago daño ¿qué pasa? ahora sí no no los muevo es muy complicado darle cuando tú estás usando el oso atinar con darle es súper difícil porque les empujan muchísimo ya aquí va a salir otro ah no una abeja una abeja va una abeja por ti te pega a ti eh te desmontas te desmontas sí sí ahí está en otro tío de estos más oh hay otro allí a derecha y hay otro grupo que viene allí wow mira otro grupo es que el otro no pega tanto el otro que tenemos pega más este me parece que tiene más vida las que Hirana está hecho más tan que sí wow en la cabeza 2150 golem 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 gole god el de piedra el de piedra tú tíotir 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 tío a dónde hemos venido que viene que viene pero pero pues no me dejes no fue hacer nada contra eso espérate ya 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 pero bueno por si sale otra cosa viene para acá hay 12 2 cuánto daño le hago esto nada no hace nada nada con nada y tira 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 y cargando al sigue no sigue no sigue no sigue no sigue venga ya y tanto wow puede engancharte con el gancho a mi oso y yo te llevo a ver ya no nos sigue ya no parece que no nos sigue no pero no le hago nada no le hago nada no le hago nada en la cabeza que no le hago nada en la cabeza tira 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 oye el pedruzco que nos ha tirado pero tú deja de pegarle porque es que no le haces nada ya ya ay tenía que probarlo a lo mejor ese se puede matar con fuego es piedra tú la piedra la quemas tú quemas una piedra verdad que no el metal sí pero eso no es metal eso es una piedra no sé no lo veo yo con el con fuego no le veo no le veo yo me voy a estar tirando para el barco aquí no hay utis aquí no hay utis vamos a tirar por la playa esta a ver si vemos algo por aquí adelantate tú que tienes más velocidad de momento fail si si no vamos a otra isla de evento no que hay unas cuantas ya ya bueno es que está todo bien no hemos explorado o sea la idea es a ver si encontramos uno cercano y alborecillo y tal oye un osito aquí no nos podemos cambiar ¿no? no estos no son tan amables que pena hay un cíclope hay un cíclope hay un cíclope eso con el barco no con hay dos ¿eh? hay dos no pero me lo puedo atraer hasta el barco a ver vale te mire para acá vaya por ahí mira como se ha mosqueado ¿eh? pero la cosa habría sido montarse en el barco venir para atacar ya ya bueno este corre mucho más que tú he improvisado ¿eh? vamos a hacerle corre ya 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 si estoy tirando pasa que esto va cargando que vamos a hacerle que ya viene que o que o que o que o estoy aquí corre corre salta 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 jajaja él te ha llevado al agua él no ooooh me sigue Kenia hola me ha dado un mazazo en el agua que desgraciado hola otro joder uy ¿cómo pega? ¿ahora pegan en el agua o qué? este es el junkie biónico cuidado que hay una de las caderas que no funciona bien detrás miralo como nada ya no como nada ya no como nada ya no como nada que bonito vale ahora la cosa es tal como está el barco pues no podemos dispararle ahí que quiero subir pero él viene para mí vale no me siento ¿qué? 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 ya me ha asustado ay pero oye está debajo del barco eh ¿qué tengo que hacer? ¿estable otra vez? no o sea no lo sé hay que traerlo un lateral donde esté la ballesta va a salir por aquí donde está ya está por ahí wow 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 le he pegado al barco oye mi barco no ¡ven! ¡ven! wow me he tuneado wow le he pegado al barco eee tú No tengo ángulos de aquí por poco Le voy a disparar con esto ¡Hola, hola, hola! ¡Pero hola! ¿Has visto? ¿Pero qué le da ojo? ¿Pero qué le has hecho? Le he dado todo el ojo ¡Madre mía! Tienes que hacer que se gire Ya voy, ya voy Estoy cargando Además hacia ti, eso es ¡Eh, hola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vas? ¿Pero este es super saiyan o qué? ¡Oh, no! Me ha tirado el barco Me ha tirado el barco ¡No! Me ha tirado Me ha tirado Pero vamos a ver Ahí me he cogido el único gole que estudió Está estudiado Esto no es normal ¡Hala, hala, hala! No, no, al barco no le hace daño El paso es que no tengo ángulo hacia abajo ¡Ah, sí! ¡Oh, lo tienes cerrado! Cuando lo tienes cerrado No le haces daño Es verdad Sí, sí, sí Se lo he dicho de verdad Que no es un fallo gráfico ¡Ahora! ¡Qué troleada! No lo mudo ya Pensaba que era un fallo gráfico ¿Sabes? No Por lo visto no Vale, que nada Un tirito más y ya está No lo tiro cualquiera Yo creo que es matar Cae del tirón Pero mismo que lo tiene el ojo cerrado Sí, lo tienen cerrado ¡Ah, reloj! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Sí, buena! ¡Ah, sí! ¡Cíclope! ¡Farmea! ¡Farmea! ¡Cíclope! 182 mitos Muy bien Vale, ahí al lado Ahí al lado ¿Tenimos el Yonki este otra vez? ¿Tú? ¿Has visto? Sí, sí No tengo ángulo No tengo ángulo Para dispararle con el cañón tampoco Ah, mejor Con el cañón Sí que funciona Espera, espera He visto algo Que se mueve por aquí ¿Qué? He visto En los árboles He visto algo moverse Es que me da la sensación De que podía ser un rastro ¿Nos bajan? Y miran Sí Es que No, sí Es que realmente No hay nada ahí O sea, podríamos acercarnos perfectamente Aquí Me da la sensación verle la cola No, pero claro Hay que estar muy seguros Para no liarla Sí, sí, sí Que está ahí Sí, que está ahí He visto Lo he visto Lo he visto Hay un rastro tú ahí ¿Sí? Sí, hay aquí uno Yo hay algo muy bien Pero todavía no lo veo bien Vale, vale Vale, sí, sí Míralo Es ocho ¿Es ocho? Sí ¿Lo intentamos por probar Cómo se domestica o qué? Vale Por ser el primero Me da igual el nivel Realmente es por ver cómo va Está huyendo de ti ¿De mí? Sí Hasta se está huyendo O sea, te ha visto Algo un nido Y mira, se va ¿Por qué se va? Tiene que ir hoy visto Sí, no sé Va, pero tira para acá Vente, vente Pero tira delante Que no me haya ido delante Eso Que tú eres el oso Ah, que está aquí Vale Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Uhú! Ah, no, este es once Es once, ¿no? Sí, sí Es once, vale Vale, esto no hace daño Tan lejos Vale, pero acércate a traerlo Pero sí que creo que huye de mí Pero acércate a eso A ver qué hace Hola Uy, llévame ¿Huye por completo de Codé? Sí Pues de mí no huye De mí no huye No, de mí no huye De mí no huye De mí no huye ¡Uh! De mí no huye Me va a morder Me va a morder Ahora no, ¿eh? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Mete miedo! ¡Mete miedo! ¡Mete el miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Bueno, no pega tanto ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la vida! Es que no sé cuánta vida tiene Así me lo cargo ¡Guau! Va a estar permanente Bueno, está ahí tascada Venga ¡Venga! ¡Venga la vida! ¡Guau! Tiene poquísima vida ¡Mino es mal que no le he disparado! Vale, cuidado, ¿eh? Ha huido, ha huido ¡No, no, 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 no! No seas troll ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Hola, amigo! ¿Es el tu amigo? ¡Guau! Se mueve muchísimo ¡Huye, huye! ¡Oh! ¡Se va para adentro! ¡No puede ser! ¡Uh! No, ven, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo No, no, está huyendo, está huyendo ¡Adiós! ¡No te vas! A lo mejor ahora vuelve Sí, perdiendo la foto No, te fastidia El cuervo volvía Mira, sí, sí, mira Kenia Ok, te aplaudo, ¿eh? Por tu idea ¡Mira, que vuelve! ¡Ja, ja! Lo sé ¿Ves? Ah, míralo, nice Yo tenía razón ¡Ay, ay, ay! ¡Me asusta! Claro, vuelve cuando ha recuperado vida Para... Ya, el cuervo también hace eso ¡Ah, me asusta! ¡Joper, tío! ¡Qué fastidio, bicho! ¡Venga, amigo, algo! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Pesadilla! Para virre que pegas El fastidio que das No quiere comer, ¿eh? Como que no quiere comer Pero eso porque está ahí En plan Enfadado ¿Este te da la cara? Vale, un 22% Bueno, criatura Nivel 3, ¿eh? Tier 3 Tier 3 Sí, Tier 3 Trajemos la montura Tier 3, ¿no? 8 segundos Para darle de comer Tengo que jugármelo Un montonazo Ahora Y ahora me muerde, venga Genial Uy, uy, ¿eh? 8 segundos 8 segundos, sí, sí Me ha bajado la mitad de la vida Si quieres, montate en el oso No, no, no Vale ¡Eh, te he tombado, tío! Joder, me has salido, ¿eh? Sí, vamos, que le he dado Ahora Menos mal que envío sus atacas Vaya Madre mía Qué pesadilla Ahora quiere comer de nuevo La fish La cooket, ¿vale? Vale Tiene un sitio Encontrar un sitio En el que no me pega, ¿vale? O sea Tiene un sitio Vale, es la nuca exacta Si te colocas en la nuca No te pega Vale, va a poner el 46 Creo que me da tiempo De darle de comer Eh No, 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 no Si no me he movido, tío No seas falso Ahora me golpea sin sentido ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puede ser tan pesado? Prime fish Creo que me queda una ¡Oh, oh, oh, oh! Se ha domesticado No, en serio Qué bien Qué desesperación de bicho Yo no sabía eso, ¿eh? Yo tampoco Es un Mojobs total Es un Mojobs Esperamos Por completo Bueno, por lo menos no usa montura ¿Cuánta vida tiene el Mojobs este? Tiene 300 de vida El Mojobs no puede conmigo Me estoy muriendo Creo que de comer demasiado Estaba la cosa tiesa Ahora la cosa es que no sea útil Para algo Espero que sí La verdad Imagina con la que hemos liado Que luego no ha sido para nada Yo estoy tiritando La vida la tengo súper baja ¿Me persigue algo? ¿Me persigue algo en el agua? ¿O en la cola? No sé, no sé ¿Me persigue algo? No A ver si se sube Se subió ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¿Qué vimos por ahí? Antes Antes juraría Que vi un cíclope muy a mano Pero Es cara 66 puntitos Mira el yuty Mira el yuty Que contento se pone Vale Voy a ver si sigue por allí ¿Vale? El cíclope que Vale Le he dado al cíclope Y me lo llevo para el barco Prepárate con la ballesta Vale ¿Aquí está tu ven pasivo? Pues supongo que sí No, este no A ver si viene por mí O está pasando de mí Vamos, el tiro se lo ha llevado Está pasando de mí Ahora irá por ti No, no, no Viene, viene, viene Ya viene, ya viene Para acá ya me va a saludar ¿Cómo corre el cíclope? Víralo, víralo, víralo Sí, sí Vale, que niña Ok, ese no es el plan Es que no veo bien Vale A ver Se va Ya, ya, lo estoy traiendo A ver si viene Yo prefiero traerlo Que tú hagas la ballesta Vale, ya viene Ya viene otra vez A ver si sube Está como buceando El tío ahí abajo Y no quiere salir Sí Es como si acabase de descubrir Ha dicho Esta gente me dan con la ballesta Me piro O sea, no me ve Porque no me ve O sea, me ve A veces me sigue A veces que no me sigue Me da igual Se queda un super buff Tiene que hacer como yo Saludarlo Decirle hola Ahora sí, ¿ves? Ahora sí me sigue Ya lo tienes Bueno, raza en el cuerpo Ya venga Venga Voy para un poquito más abajo Y ya está Ahora no, eh ¡Ay, Dios! Kenia No Has pasado por encima Apunta hacia abajo Se me hacía de enfrente Hacia ti ¡Ah, eso es! ¡Ole! Bien, bien Buena, 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 buena En todos los juegos 242 metros Muy bien ¡Oh, guay! Vale, pues ahora nos queda un viaje Una travesía bastante larga ¿Vale? O sea, unos 10-15 minutos de navegación Normalmente Lo que nos va a llevar Cruzar todo esto Porque tenemos que ir hacia B2 El mapa lo tenemos concretamente Pues allí Yo creo que incluso Es casi mejor Que crucemos por aquí Vale, lo que voy a hacer Vamos a cruzar por la espalda de aquí Hacia B2 Que yo creo que nos compensa Y cruzamos B2 directamente ¿No? Vale, vale A ver que nos encontramos con el viento Así, sí Yo creo que sí Ahí tenemos el cruce Forzamos B2 Y a ver que nos encontramos Si los animales no se buguean Si el balcón desaparece Que no pasa nada raro Cruzamos B2 Y vamos a hacer el mapa ese Lo que no sé Si sacaré el duty Tiene muy poquita vida todavía ¿No? Tiene la vida de eso De... Sí De la carga Si no haces el minijuego Te lo cargas automático Como si fuese Fuese acertando el minijuego Vamos Oye, a ver si ahora lo han cambiado Y han hecho que lo puedas usar Un número limitado de veces Pues no lo sé Al principio no Pero... No se sabe Vale, vamos Bueno, vamos Que va a ser Yo los puleo Y tú le pegas Escorpiones Escorpiones y hormigas Vale, lo tenemos aquí Justamente aquí En esta palmera Van a salir de aquí Los tíos estos Ya están saliendo ¿Vale? Vale Dejo sitio Yo puedo subir por aquí Me están pegando Vale, perfecto Se entierra, tío Se entierra Vale, ese es fuera Se ha enterrado Se ha enterrado Una atrás Vale, está saliendo ahora Vale, ese también me lo he cargado Ya solamente quedan los tuyos Vale Estoy pensando Espérate que tengo un disparo más Te doy Hola Se ha movido la cabeza para atrás Va por ti Va por ti Vale, bájate cuando puedas Mónate Tampoco que gane mucha más fuerza Bueno He dado un otro escondido atrás No, saca el de atrás Si puedes Ahí estamos Vale, le doy la cabeza Pero no le he hecho nada La ha traspasado por un peto Me queda atascado con la Ya sea Ah, este es de los pequeños Ya está, he hecho Vale He hecho el tesoro En la zona es un fastidio para hacerlo Me bajo Que si no, no lo veo Y la cosa es si tengo palas Si no, tenemos que hacer una Eh, yo sí tengo Tú siempre tienes palas Ah, yo también tengo palas Jijiji Cércate Que yo no sé si podremos lotearlo Porque está justo aquí abajo ¿Sabes? Sí, sí, lo hace, lo hace Perfecto Vale Cofre de los buenos Así que a ver qué nos da Blueprint buenos El cofre y la piedra, eh Ahí estamos Una pala mejorada No puede ser, en serio Oye, pues bueno A mí me ha dado Un gancho mejora Gancho mejora Y un pico de De escalada Mejora Mítico 9000 mitos Pide unos guantes de tela De cuero 9000 Jolín Y un escudo también Mítico Y me pide 9000 Estoy tirando oro, eh Sobra el oro Sí, la verdad es que oro Oro después Lo podemos tirar, ¿no? Sobra el oro Todo esto ahora sobra Vámonos Me he quedado con 1000 de oro Sí, yo he hecho lo mismo Yo me he quedado con 1000 de oro Y ya está Vale Bueno, tíos, lo he dicho Lo voy a ir dejando aquí La verdad es que, bueno Hemos domesticado el resort tour Que la verdad es que es un Moshox en potencia Un Jutiranus Contamin de Moshox Hemos hecho tesoros Hemos hecho ciclopes Hemos hecho hoy un poco de todo La verdad es que está genial Y ha sido un buen día en general, ¿no? La verdad es que hemos hecho un poco de todo La verdad es que no lo hemos pasado bien Bueno, lo he dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Hasta luego, Kenia Despíete Adiós Adiós